¿Qué le dice Ramón Guillermo Venedo al ciudadano común y con eso, sobre todo al joven, para motivarlo a ir el domingo? ¿Por qué es importante? Los venezolanos hemos dado una lucha histórica. Fueron generaciones, generaciones de los venezolanos luchando por el voto. Luchando porque tuviéramos la posibilidad de decidir libre y pacíficamente nuestro destino. Eso fue un gran logo de Venezuela. El voto, que fue una gran conquista, se ha visto constreñido, cuestionado en los últimos años, en una época, una prédica abstencionista que cuestionaba al sistema electoral. Y después toda una serie de impugnaciones que se basan en desconfianzas, algunas exageradas, otras infundadas y otras fundadas en la organización de las cosas. Pero el voto es muy valioso, hay que rescatarlo. Y la primaria es una revalorización del voto. Esto es muy importante. Pero además, este es un acontecimiento histórico, chicos. Y aquí tenemos la oportunidad de que la historia la podemos hacer nosotros. Que no nos las cuenten. Esta mañana, Chubo, en el programa de Tempano, antes de ustedes decía que el protagonista del domingo son los ciudadanos. Y eso es verdad. No es la mesa. No son los precandidatos. Son los ciudadanos, los venezolanos y las venezolanas los que pueden decidir. Oye, si tú tienes ese chance, no te lo pierdas. Y yo creo que esa es la gran significación.